Hola a todos. Bienvenidos a Gestión de Restaurantes. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, el impacto de la comida chatarra en nuestras vidas. ¿Sabías que los alimentos procesados y ricos en grasas saturadas, azúcares y sodio pueden tener efectos negativos en nuestra salud? Vamos a explorar este tema y descubrir cómo podemos tomar decisiones más saludables. ¿Sabías que el consumo excesivo de comida chatarra está relacionado con problemas de salud como la obesidad, la diabetes y enfermedades cardíacas? Según datos estadísticos, el número de personas con sobrepeso y obesidad ha aumentado significativamente en las últimas décadas. Los estudios científicos demuestran que la comida chatarra es adictiva y puede afectar nuestro estado de ánimo y bienestar general. Los altos niveles de grasas saturadas y azúcares pueden provocar cambios en el cerebro, lo que nos lleva a desear más alimentos poco saludables. Pero no todo está perdido. Podemos tomar medidas para reducir el consumo de comida chatarra y optar por opciones más saludables. Una alimentación equilibrada, rica en frutas, verduras, proteínas magras y granos enteros, puede tener un impacto positivo en nuestra salud. Además de una alimentación saludable, el ejercicio regular es fundamental para mantenernos en forma y reducir los riesgos asociados con la comida chatarra. Mantener un estilo de vida activo nos ayuda a quemar calorías, fortalecer nuestros músculos y mantener un peso saludable. Por último, es importante mencionar que cada vez más restaurantes y establecimientos de comida rápida están ofreciendo opciones más saludables en sus menús. Podemos encontrar opciones bajas en calorías, sin grasas saturadas y con ingredientes frescos. Incluso podemos preparar nuestras propias comidas saludables en casa. En resumen, es fundamental ser conscientes del impacto que la comida chatarra puede tener en nuestra salud y bienestar. Tomar decisiones informadas y optar por una alimentación equilibrada y un estilo de vida activo pueden marcar la diferencia. Gracias por acompañarnos en este video. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y compartirlo con tus amigos. Aquí te dejamos algunas sugerencias de videos en nuestro canal que podrían interesarte. Nos vemos en el próximo video.